Toledo y dice que Adán Augusto López Hernández sigue al alza en las encuestas, es el presidenciable de Morena con mayor crecimiento. Un estudio de opinión de la empresa demoscópica Massive Color presentó su más reciente medición de intención de voto para elegir a presidente en el 2024. En esta ocasión y nuevamente el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández es el personaje que más ha crecido en las preferencias. De diciembre de 2022 pasó de 20 a 24 puntos a comienzos de febrero, acercándose rápidamente al primer lugar. A la pregunta realizada a los encuestados sobre quién le gustaría que fuera el candidato de Morena, Adán Augusto se encuentra en la posición número 3. No obstante, el secretario de Gobernación es el candidato con mayor crecimiento en comparación con los demás. Asimismo, Adán Augusto cuenta con un 62.1% de opiniones favorables entre los encuestados. En contraste, cuenta con tan solo un 37.9% de opiniones desfavorables. Por eso les digo que anda tan contento, anda tan a gusto, Don Augusto, por allá en Tlaxcala comiendo tacos de canasta. Déjenme, déjenme saludar.